...a River Plate. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Fabri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Néstor Fabri! ¡Y Racing ahora es el finalista de la Supercopa! ...cuando estábamos en casi un minuto de tiempo adicionado al reglamentario. Primero Pumpido había salvado. Tocó la pelota, dio el travesaño y se fue. Después vino el tiro de esquina y ese cabezazo de Fabri... ...ante los hombres del fondo de River que miraban. Ahí está. ...poniendo el partido uno a uno y con el empate dándole el pasaporte a la final... ...al equipo de Alfio Basile. Viene de paz. Fuerte de paz. Un cabezazo adentro. Otro del once, el remate. ¡Gol! ¡Gol de Fabri gol! ¡Gol de Racing! ¡El toque de Fabri asegurando el empate uno a uno! ¡Qué bien se elevó Fabri para enganchar de cuchar a esa pelota en el aire! ¡Qué esfuerzo! Un cabezazo adentro. La pelota que sale desviada sobre eso del otro lado. ¡Y qué bien va Fabri! ¡Vean ustedes! Aquí va el cabezazo hacia adentro. Fabri que tiene ubicación ahí. No llega, la engancha. Tirándose con zurda y mete el uno a uno, decíamos, muy atrás. Estaba esperando el Instituto de Córdoba. Rubén Paz en el centro. ¡Fabri gol! ¡Gol de Racing! El centro de Rubén Paz. El frentazo limpio al medio del arco. Un fulminazo de Fabri. Míguez en el tiro libre. Está Brown y está Fabri en el área. Quiere el empate Racing. Míguez. Allí está solo Fabri. ¡Fabri gol! ¡Gol de Racing! ¡Néstor! ¡Fabri! ¡Racing uno! ¡Boca uno! Míguez había tomado ya dos tiros libres anteriormente de una posición parecida, pero mucho más atrás. En los dos amagó antes de ir a la pelota. Este ya había amagado. Lanza el envío. Sale horriblemente mal la defensa de Boca Juniors para jugar con el offside. Después de que la pelota había partido, y el Fabri que se encuentra solo, la acomoda con alguna pequeña dificultad, y después ya la toca para el gol. ¡Gol de Racing! ¡Fabri! Racing uno, Quilmes cero, Néstor, Ariel, el Fabri. ¡Fabri!